La Catedral de la Natura Un proyecto ecuménico en plena naturaleza Un lugar para el diálogo interreligioso Emplazado en un paraje valenciano En el término municipal de Vallada En la conocida como Granja de Lombría En dirección a Moisén Se alza esta iniciativa impulsada por laicos y sacerdotes Y en la que colaboran un grupo de inmigrantes subsaharianos La finca, cedida por la Asociación Valenciana de Solidaridad con África Cuenta con 10 hectáreas de extensión En ellas diferentes espacios abiertos al aire libre Acotados por elementos naturales como piedras, troncos o cañizos Y señalizados por placas de cerámica Tomar conciencia de la encíclica Laudato Si Y de ponernos todos a su servicio Y alabar a Dios Sentirnos todos que estamos llevando a cabo en nuestra vida Una alabanza al mismo Creador Pero no solo es cuestión de ecumenismo y encuentro de oración El proyecto también incluye la acogida, ayuda y formación de inmigrantes que necesitan integración Una labor que la asociación desempeña con el apoyo de Caritas Diocesana Las diferentes caritas parroquiales y otras entidades Además cuenta también con otras dos casas más de acogida en Beneixida y en Xativa Pero tenemos aquí muchos años Venimos de Tenerife De Tenerife Pero venimos aquí para ayudar a mi familia Yo estoy cinco años en Valencia Luego aquí cinco meses Aquí Para ayudar a la gente, papeles, cosas, trabajar El proyecto, un amigo de Ganesa que me ha traído aquí Y lo pones a Valencia Y me ha traído aquí Y bueno, estoy aquí muy bien Los acogidos participan en diferentes talleres Como el de bioconstrucción En el que aprenden a trabajar y realizar construcciones con materiales y recursos naturales O el taller de permacultura En el que mediante la recogida de agua de lluvia Cultivan hortalizas, árboles frutales Y sostienen la cría y alimentación de animales Bueno, aquí estamos haciendo un caza Bueno, los materiales que tenemos De tera, de paca, de caña y de tronco Y tenemos animales Y bueno, y campo también Estamos aquí para ayudar en el proyecto Como una voluntaria Pero nosotros también queremos ayuda De todo Bueno, porque nuestra familia está atrás Está sufriendo ahí un poco Y necesita ayuda Entonces por eso estamos aquí El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizarés Visitó las instalaciones Y presidió una oración ecuménica En el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos La oración que acabamos de hacer Indica el proyecto de Dios Una casa común Una casa para todos Una casa de familia Donde todos verdaderamente Tenemos un solo y único Padre El del cielo Donde todos somos verdaderamente hermanos Y esto por Jesucristo Al rezar en esta casa común Y por todos los que formamos esta casa común Estamos pidiendo también Por la unidad de todos De todos los hombres La unidad de las religiones La unidad también De los cristianos sobre todo Esa unidad que se dé En la fe en Jesucristo Donde tenemos La manifestación de Dios El rostro humano de Dios Dios que ama a los hombres Dios que quiere a los hombres Dios que no se ha reservado nada Dios que lo da todo Y que tiene predilección Por los últimos Por los desheredados Por los que excluimos Precisamente De esta casa común Dios creador Es el que generó La unidad Porque Es desde ahí Desde donde nosotros Formamos ese árbol Que es la humanidad entera Nosotros somos Ramas De ese árbol El árbol tiene unas raíces Que están en Dios Cuando nosotros Nos desprendemos De esas raíces De ese árbol Pues nosotros No somos nada Somos sencillamente Albo caduco Y percedero Durante su visita También bendijo Un monumento de piedra Que incluye una placa cerámica Dedicada a la encíclica Laudato Si Del Papa Francisco Ecumenismo Oración Y diversidad Se unen En plena naturaleza Para fomentar El encuentro Y la acogida Sin olvidar La ayuda A los más necesitados Todo en un paraje Típicamente valenciano En el corazón De la costera De la costera De la costera Gracias por ver el video.